Nivel 11. Clase 48. ¿Qué es el miedo? ¿Te tiene paralizado? Parte 1. Clase 48. ¿Qué es el miedo? Mis pueblos, o sea, los hijos de Dios, los cristianos, son destruidos por falta de conocimiento. ¿Por qué el pueblo es destruido? Y cuando habla de destrucción es calamidades, enfermedades, ruina, un poco, todo lo malo que crees, malo que haya. Es destruido por falta. ¿Por qué le pasa eso? Porque le falta conocimiento. Conocimiento implica que si usted adquiere conocimiento, entre más conocimiento, entre más usted aprenda, usted más conozca, eso a usted le va a evitar ser destruido. Conocimiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que a usted le esté pasando en este momento es consecuencia de la falta de conocimiento. Lo que, lo que sea le esté pasando a usted es porque le falta conocimiento. No sabe la verdad. Porque si adquirir conocimiento, vamos a conocer, vamos a conocer, vamos a conocer la verdad, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y esa verdad es la que no va a ser libre, como dice la palabra de Dios, es la que no va a ser libre. Y esas verdades se encuentran en qué? Se encuentran contempladas en la palabra de Dios. En la Biblia se encuentran esas verdades. Pero eso es todo lo que nosotros dirámos siempre es el centro de Jesucristo y en su santa palabra. Por eso hay que dedicarle tiempo y calidad a la palabra, estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque adquirir conocimiento, aleluya, eso no va a dar esas libertad, no vamos a evitar ser destruidos, o vamos a encontrar la causa por la cual estamos pasando lo que estamos pasando. ¿Entendió? Es posible que usted no haya adquirido conocimiento y esté pasando por, y está pasando las situaciones difíciles. Enfermo, problema, ruina, todo lo que tenga usted, todo lo que tenga usted. Miedo, como es el tema de hoy. Miedo, un miedo, pánico, todas las cosas de usted. Pero usted, usted dice, ¿y cómo, y cómo, y cómo sé la verdad? ¿Qué es lo que me está pasando aquí? ¿Cómo soluciono esto? Sencillo, usted empieza a, de ese momento usted piensa a analizarse enseguida qué está pasando, a cuestionarse, y es cuando usted va, lo va a impulsar a usted a buscar la solución a eso, a buscar conocimiento, porque la solución se busca es buscando conocimiento, y al buscar conocimiento usted va a encontrar, ¡epa, bingo, aquí es el asunto! Por eso es lo que tengo aquí. Y ese conocimiento usted va a buscar la solución, usted ahora sí va a solucionar su problema. Bendita la palabra de Dios, hermano, es importante esta terminología que Jesús dice, Dios dice su palabra siempre, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, eso es algo grande, eso es más, eso es grandes, esa es la terminología que se habla ahí, es grande, hermano, es grande. Y eso es lo que nosotros debemos buscar siempre, conocimiento, incluso lo va a traer en Isaías, dice la palabra de Dios, dice, dice Isaías, mi pueblo, dice, todo mi pueblo, mi pueblo, mira, en el árbol, mi grandchildren aparece en Isaías, en Isaías, también Isaías 5.13, dice, por eso va a cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento, discernimiento, conocimiento, Mi pueblo es necio, no me conoce Hermanos Hermanos queridos Es hora de despertar Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo Montó, formó este ministerio Él fue el que lo montó Él fue el que lo formó Yo ni idea, tenía idea de esto Es más, cuando yo dije que nombre le coloco a esto Siempre cuando colocan nombres al ministerio Uno relaciona con el nombre de uno Cualquier cosa, porque yo vengo del mundo Digamos, yo vengo del mundo Todavía en un mundo secular Pero yo vine de negocios seculares Yo colocaba nombres, mi nombre de negocio era Roger Sport, por mi nombre Y así colocaba nombres, parecido a dirigido a mí Pero el Señor me da el nombre enseguida Y dice, Cristo libera Me llegó, Cristo libera Y el que solté con mi pastor Pero el pastor, mire, me llegó que nombra para el ministerio Cristo libera Y me suena bien, Cristo libera Entonces, este ministerio del Señor Para que, para que, para que ustedes Para que sus pueblos Para incluso yo Adquiramos conocimiento Conocimiento Nos va a abrir el camino Vamos a encontrar la verdad de las cosas Y vamos a ser libres, sanados, liberados Lo que sea Con el conocimiento Es importante Pero eso es para eso Muchas cosas Muchas cosas Eso está la verdad de hablando A través del ministerio ¿Ok, hermano? Y una de las cosas que hemos revelado hoy Es cómo vencer el miedo ¿Qué es en quién el miedo? ¿Qué pasa con el miedo? Y que está paralizando Solo que es el título del tema Y cómo derrotar el miedo ¿Cómo derrotar miedo? ¿Ok, hermano? Es el título de hoy Así que no sé, no sé No sé aparte de ahí Usted que es la primera vez Que esté conectado A este canal No se aparte Es más, compartan de información Avisa a la gente Y el que va a desarrollar Vamos a hacer una o dos formas Más o menos Dos formas Más o menos De pura Pura Por lo alto es importante Que usted Tenga la plena seguridad Que usted Que usted Va a ser transformado, hermano Va a ser transformado, hermano Transformado Porque usted va a crear un conocimiento Que eso Está en la palabra de Dios Está en la palabra de Dios Pero ¿Qué pasa? No está dándolo a flote Porque hoy en día No está hablando de muchas cosas Que debe hablar La iglesia ¿Ok? Entonces El conocimiento es clave Y vamos a derrotar Lo que es el miedo En el nombre de Jesús Así que hay mucha información ahí Importantísima Bien Ante todo Dejenme un poquito Orar un poquito De esta manera Porque yo sé Que el enemigo Va a querer a usted Distraerlo O va a dedicar al baño Que telefónico Que no sé Que el enemigo Es experto en esa cosa Si el demonio hasta les envía Les enviaste hasta mosquitos Ahí encontré que el demonio Yo fui el que le envió mosquitos A esa persona Cuando vale la palabra La Biblia Para que no lea la Biblia Le envía mosquitos A que lo picaran Y así Muchas cosas hay Entonces Voy a orar por ustedes Padre mi Dios Señor Tú eres el hombre Gloria a ti Jesucristo mi Rey Gracias Jesús Tú eres el digno Mi Dios De De alabarte Señor Porque la verdad Padre que Ni yo ni idea Señor Conocer estas cosas Pero tú no has dado No nos has mostrado El camino Nos ha mostrado Nos ha dado conocimiento Señor Y otras cosas Nos ha dado conocimiento Señor Para compartirlo Señor Señor mi Rey Yo te ruego Señor Que yo Manténme siempre humilde Humildad Me de Para que yo no me quede Con nada Sino que todo lo suelte Señor Para tu pueblo Señor Que esa única Es un canal Un canal Señor Un canal de bendición Yo recibo Señor Para distribuir Para decir que Señor Te ruego el nombre de Jesús Que me des Me des más Para distribuir Para soltarlo Y por todos los medios Mi Rey Mi Rey En tu nombre En tu nombre Jesucristo Reprendo cualquier obra Del enemigo En el nombre de Jesús Cualquier demonio Quiera afectar Estas comunicaciones O entendimiento De estas personas Yo en el nombre de Jesús Te demonio Te volviendo En el nombre de Jesús Que suelte su entendimiento Y te vas de ello En el nombre de Jesús Salen todos los medios Relacionados A esta persona Que están ahí De ese lugar De ese apartamento Del carro Me tengo ubicado En estas conferencias Se van de allí En el nombre de Jesús Le prohíbo a ustedes En el nombre de Jesús Interferir en la comunicación Incluso En la comunicación Con esta persona Y con este ministerio Se lo prohíbo En el nombre de Jesús Se lo prohíbo En el nombre de Jesús Rey de Reyes La interacción Ángeles Aquí como si es Protegiendo Y también protegiendo Cada persona Que ve esta conferencia Mi Rey de Ángeles Vamos a trabajar aquí Somos un equipo Espíritu Santo de Dios Un equipo Úsame Úsame Que sea tú hablando Otra vez de mí O sea yo tú Otra vez mi Rey Para glorificar Al único digno Del civil a honra y gloria Que es a ti Jesucristo mi Rey Gracias mi Dios Santo Gracias mi Dios Santo Bueno Ángeles Vamos a seguir trabajando Usted no se cansa Yo me canso Así que déme fuerza Vamos a seguir para adelante Bueno Hermanos Bienvenidos A este subcanal De ministerio Este canal De liberación Cristo libera Hoy hay muchas cosas Recuerde El tema Va a ser ese Y también voy a borrar Por cada uno de ustedes Así que No sé No sé No sé No sé Aparte de ahí Por favor Quiero ver Cómo está el sonido Porque vamos a sacar Algo importantísimo Aquí Como ven Estamos entrenando Cada vez Trenando más cosas Trenamos Aleluya Oh Dice que se escucha Con eco Ya está bien Como se escucha Con eco Está bien Como se escucha No está bien Bien No tiene oportunidad De sintonizarme aquí Pero ahora Alguien que me diga Cómo se escucha Quiero ver Ok Bien Antes de desarrollar El tema Quiero que ustedes Vean Que lo que el señor Está haciendo Este ministerio Grandes cosas Este ministerio Y lo que vamos A empezar Empezamos ya A hacer Este ministerio Necesitamos también De ustedes Ahora Cuidado Los balados Ok Quiero que me diga Madarosa Cuéntenme ustedes Cómo estamos Saludada Madarosa Todo lo que están Conectados Muchos conectados Pero ahora yo Por eso Y A ver A ver Y se ve Quién están Alguien que me Escribe Algarra Ok Joaquín Andrade Ok Joaquín Andrade Unido magnífico Gracias hermano Joaquín Joaquín Saluda a todos ustedes Joel Todo Silva Todos Te saludos Bien Quiero que vean Ustedes Lo que Jesús Haciendo En su último tiempo En este ministerio Para su iglesia Por favor Confía 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 Hermano El temor Es un cuento Por un tema Paraliza Es más Antes Antes de continuar Encontré una frase Una frase En inglés Temor es Fear O sea F de Francisco E de Nano A Detrás Y R de Robert Fear Y Interesante Porque tiene Una definición Ahí En la investigación Que dice Dice El temor Es una falsa Evidencia Aparentando Realidad Tremendo Con la F Falsa Evidencia Aparentando Realidad Tremendo Es una falsa Una falsa Evidencia No real Aparenta Ser real Aparente Que verdad Pero es una falsa Evidencia Tuve la evidencia Pues es falsa Eso es lo que El temor Y te van a aprender Muchas cosas Aquí hoy A partir de hoy Ya empezaron a aprender Para ahora y gloria A Jesucristo Bien Gracias Mano Por el sonido Un sonido bueno Rosa Un sonido bueno Excelente De metrullas Todo bien Perfecto Bien Magnífico Entonces Si continuamos Desarrollamos De una Que ustedes Vean Amor Ya el tiempo Quiero que ustedes Vean Por favor Lo que Lo que Vamos a Lo que Vamos a Saber En estos días Vamos a sacar Mucha publicidad Muchas cosas Necesitamos Que el mundo entero Conozca Esto Necesitamos Que el mundo entero Conozca Esto Hermano Iglesia Necesitamos Que el mundo entero Conozca Esto Necesitamos Que todo el mundo Conozca De esto Ya está Bueno Ya Satanás Es en las iglesias Destruyendo Los hogares Destruyendo Todo el mundo No 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 A los A los Hijos De Dios No 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 Tiene Por qué Así Pero está Pasando Está Pasando Eso En la Actualidad Y eso No Es Permitido A partir De Nuestro Este Ministerio Así Que Escuchen Lo Y Director Del Ministerio Internacional De Liberación Cristo Libera Si usted Está sufriendo De enfermedades Bruguerías Ataques demoníacos Pornografía Drogadicción Miedos O Cualquier Tipo De Problema Este Ministerio Esta Información Es Para Usted Además Si usted No Sufra De Eso Pero Usted Quiere Capacitarse En Liberación También Esto Es Para Usted Está En Tiempo Y Momento Correcto Tenemos Y Estamos En Más De 15 Países En Los Cuáles Tenemos Personas Grupos De Hombre De Dios Hombres Y Mujeres De Dios Que Practican Liberación Y Sanidad Y Este Servicio Es Completamente Gratis Es De 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 Jesucristo Para Su Pueblo Para Su Iglesia Para Su Amada Toda Esta Información Todo Lo que Hacemos Acá Lo Hacemos Por Medio De Lo Hacemos Personalmente O Usando La Internet Usando Los Medios Tecnológicos Así Como Escucha Entonces Usted Puede Acercarse A Nosotros Y Con Mucho Gusto Lo Ayudamos Sea Que Vaya A Buscar Ayuda O A Capacitarse En Liberación Liberación De Liberación Demoníaca O Enfermedad Rara Hay Tenemos Ya Miles De Testimonios Puede Llega La Página Si Tinta Más Información Y Lo Invito A Que Este Momento Vaya La Página La Página Nuestra Página Criptolibera.org O Aquí En Facebook Tenemos El Canal Desde Me Gusta Queremos Saber También De Usted Y Además Queremos Un Millón De Seguidores Porque Es Porque Esas Personas Seguidoras Usted Se Se Va Convertir En Liberador En El Nombre Poderoso De Jesús Por Supuesto Pero Lo Ha Usado Usted Como Instrumento De Bendición Así Que Me Gusta Al Canal Y También Se Va A Youtube Y En Youtube Se Inscrebe Cada Información Cada Video Cada Conferencia Que Nos Hacemos Usted Va A Recibir De Inmediato Así Que Hermanos Los Espero Ahí De Ahí En Seguir De Este Momentos Vaya Esa Parte Para Que Habrá Toda Es Información Y Recuerde Jesucristo Viene Ya Viene Pronto Y Es Por Eso Más Rápido Más Duro Aquí En Tierra Porque En Cielo No Vamos Hacerlo Solamente Aquí Bendiciones Pues Así Que Hermanos Necesitamos Que Me Gustan Aquí En Youtube Aquí En Facebook Y También Vaya La Página Internet En Youtube Y En Criptolibera Puntores Bendiciones Bye Amén Son Cosas Que Este Este Video Va A Salir Muy Pronto Ahora También Cuidame Este Por Fue Le Hablo Digo Algo Usted Quiere Aprender Sobre Liberación Quiere Sobre Una Persona Experta En Liberación En El Poder Jesucristo Tenemos La Arregmenta Para Usted Tenemos Una Escuela Es Escuela De Liberación Una Primera Escuela Internacional De Liberación Cristiana Cristiana Gracias Y La Hacemos Por Internet Online Así Que Si Usted Quiere Hacer Un De Liberación Este Es Su Momento Este Es Su Lugar Preferido Así Que Hermanos Los Espero Ahí Váyanse Ahí Y De Paso Ad Feelings En Otro Canal De Youtube Y También De Facebook A M Dice Facebook Canal De Facebook Cristiana Internacional Con Lo Que Me Gusta Y Comparte A Su Amigo Que Lo Mismo Necesitamos Que De Un Millón De Personas Un Millón De Personas Que En Liberación Así Que Lo Espero Vamos Estamos Yendo Un Millón Necesitamos Hermanos Dale Duro Ahora Escuchen Otro Que Vamos Ya Sacamos Vamos Sacarlo Más Con Más Más Publicidad Por Todo Lado Bendiciones A Todos Ustedes Hermanos En Cristo Jesús Les Habla Roger Muñoz Del Ministerio De Cristo Libera Hoy Les Trago Ustedes Un Gran Regalo De Parte De Nuestro Jesucristo Para Cada Uno De Ustedes Les Traemos Toda Una Forma Sencilla De Dividi Que Usamos Nosotros Para La Persona Quieras Busque Liberación Busque Sanidad El Cuadre Usted Desde Ya Puede Usarlo Está Completo Lo Que Vamos Entregar A Usted Le Vamos Entregar Los Ocho Nueve Dividi CD Video Que Yo Uso Para Liberación Y El Cuadre Usted Puede Bajarlo A Su Computadora Hacer Dividi Y Repartirlo A La Persona Que Quiera Ser Liberado Sanada Esa Persona No Tiene Ya De Usar De Internet Lo Que Trata Es De Buscar La Forma Que Sea Fácil Para Persona Que No Tenga Internet Un Pueblo Una Región Usted Envía Ese DVD El Cual Ya Usted Ha Bajado Su Computadora Y Lo Ha Hecho Con Lo Hacer Con Lo Que Hago Lo Así Hermanos Hágan Lo Hagan Todo Eso Yo Sé Que Si La Persona Hace Esos Pasos El Cero Lo Va A Liberar